La voz que estremeció al Perú, se abrió la página perdida del libro musical de la faraona del Catarguanta. Así te canta Flor Cucarita y la orquesta Amigos del Mantaro. Las cenas me están confiando, cojito a poco y anda el viento, amor. Las cenas me están confiando, cojito a poco y anda el viento, amor. No seas mala, me estás viendo, agonizando por tu amor. No seas mala, me estás viendo, agonizando por tu amor. No seas mala, me estás viendo, agonizando por tu amor. No seas mala, me estás viendo, agonizando por tu amor. No seas mala, me estás viendo, agonizando por tu amor. No seas mala, me estás viendo, agonizando por tu amor. No seas mala, me estás viendo, agonizando por tu amor. No seas mala, me estás viendo, agonizando por tu amor. No seas mala, me estás viendo, agonizando por tu amor. No seas mala, me estás viendo, agonizando por tu amor. No seas mala, me estás viendo, agonizando por tu amor. No seas mala, me estás viendo, agonizando por tu amor. No seas mala, me estás viendo, agonizando por tu amor. No seas mala, me estás viendo, agonizando por tu amor. No seas mala, me estás viendo, agonizando por tu amor. No seas mala, me estás viendo, agonizando por tu amor. Si es que no quieres salvarme, no importa, deja que muera Tarde o temprano pagarás, nunca roto sucesión Si es que no quieres salvarme, no importa, deja que muera Tarde o temprano pagarás, nunca roto sucesión Si es que no quieres salvarme, no importa, deja que muera